¡Soy María Pía! ¿Qué significa ser tontos? No lo dudo, casa. Pero ¿sabes qué? Sigo sin entender. Tu colegio es un paraíso. Hay chicas muy guapas. Demasiado guapas. Sí, eres un tonto por haberte cambiado de colegio. No, pues no me vengas a hablar de tontos menos tú. Bueno, la verdad es que estaba cansado porque ya todas habían sido mis enamoradas y no había nada nuevo. No, no seas mentidoso. Sin tu colegio hay más de 500 chicas. ¿500? No, 513. ¡Wow! Yo no lo puedo creer. Ni yo que me parezco Justin Bieber. ¿Para qué les voy a mentir? Más bien, me dijeron que aquí habían chicas lindas en este salón. ¿Dónde están? Que no las veo. Lo que pasa es que ahorita están en su clase de música. Pero ya no deben de tardar en venir ya. Eso sí te digo, ¿ah? Te puedes enamorar de cualquiera del colegio. Menos de la profesora María Pía. ¿Pero por qué no de la profesora María Pía? ¿Cuál es el problema? Porque la profesora María Pía es mi novia. No sé. ¿Qué pasa? ¿Tú me la preguntaste? ¿Qué va a ser tu novia? Lo que pasa es que cuando yo crezca le voy a proponer matrimonio. No, yo le voy a proponer matrimonio. ¿Quién eres tú para decir eso? Yo también tengo derecho. Siempre tú. Ya, 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 ya. Está bien, está bien, está bien. Para que no te piquen lo vamos a dejar a la suerte. ¿Está bien? A ver, piensa en un número. Ya lo puse, ya lo puse. El que piense en el número más alto es la ganadora. No. ¿En qué número pensaste? En el 7. Yo pensé en el 8. ¡No, no! ¡Qué saludo! Bueno, chicos, dejen de pelearse mejor. Porque, bueno, primero déjenme conocer a la profesora María Pía para ver qué tal está. Y de ahí vemos qué pasa. No, aparte, les cuento, el fin de semana pasado estuve con dos chicas nuevas. Que, bueno, son mis enamoradas ahora, así que... ¿Las dos? Estoy un poco ocupado, la verdad. ¿Las dos? Y al mismo tiempo, ¿cómo haces? Es fácil. Es cuestión de arreglar tus tiempos para salir con las dos. ¿Y no te confundes en los nombres? No, porque justamente las dos se llaman igual. ¿No? ¡Qué genio! Hay que verlo. ¿No se preocupe de todas maneras? Sí, sí, sí. Uy, está más que guapa. Sí, no se preocupe. Ajá. Creo que ya no hay trato. Olvídense. No, 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 espérate, espérate. No te pases, pues. Deja pan para los pobres. También. Pero tú que más pambas quieres ya sea suficiente. Ay, ay, ay. Bueno, hola, chicos. Ya terminé, por favor, de conversar. Vamos a conversar con la clase. Las chicas están en su clase de música. ¿Y a ustedes cómo les fue con su clase de básquet? Muy bien. Excelente. Muy bien. Bien, bien. Muy bien, profesora, pero la verdad que me hubiese gustado que usted sea mi entrenadora. ¿Querrá decir nuestra entrenadora? O sea, de todos. No, 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 no. Mi entrenadora, o sea, mi personal trainer. Imposible. ¿Sabes qué? La profesora no tiene tiempo para nada. Está muy ocupada. Bueno, en realidad, ocupadísima tampoco ando, ¿no? Más o menos, no más. En realidad. No, no. He dicho que no y punto. Ya. No hay que hablar más. Hola, Miki. ¿Qué le pasa? No, es que... No, a mí no me pasa nada, señorita. Ah, no. Lo que pasa es que usted últimamente está muy ocupada, ¿no? Bueno, el curso que tenía por las tardes ya se terminó, así que no estoy muy ocupada que digamos, ¿no? Digo. ¡Qué genio! Bueno, profe, ¿qué dice? Entonces, ¿cuándo podemos empezar? Usted es el alumno nuevo, ¿no? Yo soy Mario. Mira, hasta en el nombre nos parecemos. ¿Qué? ¿Tú te llamas Mario Pío? Mario Pío Pío Pío. Los maritos dicen Pío Pío Pío. André. André, André. Un alumnito. Mejor quédese calladito, ¿ya? Bueno, profe, ¿qué dice? ¿Puede ser mi personal trainer o no? Esa es la actitud que me gusta, un chico que siempre quiera mejorar. Pero lamentablemente no está prohibido dar clases a los alumnos. Además, personal trainer, no solo. Pero si no, lo haría con mucho gusto. Mejor, nada en silencio, chicos, ¿ya? Porque voy a preparar la clase de hoy. Mi respeto, Mariva. Pero, ¿cómo vas a saber con las otras dos chicas? O que también se llaman María Pío. No, las otras dos chicas, una se llaman Fiorela. Una es Fiorela Valdivieso y la otra Fiorela Méndez. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 pero si ellas están en ese salón. No, no, me están bromeando. No, no, no. Y es más, ahorita van a venir, ¿ah? Profesora, permiso para retirarme. ¿A dónde vas? Me parece que me sentí en el baño. Bueno, ya vaya. Mario, ¿pero qué haces aquí? Hola. Este, ¿soy el alumno nuevo? Ay, qué lindo. Estás maravilloso. Estás maravilloso. Un ratito, un ratito. ¿Usted se conoce? Ay, pero claro, ¿cómo nos van a conocer si Mario es mi...? Mario, ¿cómo estás? ¿Qué haces aquí? Este, me cambié de cole y ahora voy a estudiar acá. Igual que yo, qué coincidencia. Sí. El mundo es muy pequeño. Lo vas a decir a mí. No entiendo, pero ¿todos ustedes conocen a Mario? Claro. ¿Son muy amigas de Mario? Más que amigas. Es cierto, Fiore, es más que amigas. Pero no entiendo, ¿cuál de las dos es más que amigas de Mario? Este, pues a la maravilla tendría que ir al baño. Mario, ¿tú aquí? No puedo creerlo. No puede ser, me rompiste el corazón. ¡Oh! ¡Sati! Ay, ven, ven, ven. Lloré muchísimo por ti. ¡Oh! Pero, chicas, ¿por qué maltratan al alumno Mario? Porque nos rompió el corazón. ¿Qué? No entiendo nada. Mucho menos yo. Ni yo tampoco. Bueno, profesora, lo que pasa es que en realidad las chicas del salón han sido mis enamoradas. ¿Cuál de ellas? En realidad, todas. ¡Qué género! Puedo creerlo. Pero ¿saben qué cosa? Ese no es un lugar para estar ventilando su vida amorosa. Así que, por favor, respeto al salón. Así es, a la profecía. Tiene que respetar aquí a su enamorada actual, ¿sí o no? Ay, gracias por decirlo, Fiore. Qué buena amiga que eres. Ay, sí, tú también. Pero que diga, ¿quién es su enamorada actual, profesora? Eso no interesa, gordito. Pero, profesora, mejor hay que seguir con la clase. Tienes razón, Mario. Vamos a empezar de una vez, por favor. Ay, oye. Siéntate conmigo. No, Fiore, ¿sabas juntar conmigo? Eh, Fiorella, se tiene que sentar con su enamorada. Sí, por eso, mi amor. Chica, no entiendo por qué lo calonean tanto. Porque Fiorella se quiere sentar con mi enamorado. Mentira, él es mi enamorado. ¿Qué? ¿Qué lo? Yo lo vi primero, suéltalo. Ay, ay, ay. No, no, silencio. Sí, silencio. Pero yo no he pensado que me quedaron la mano. No le dije que es un jugadorazo. Hasta quería enamorar a la profe. ¿Qué cosa está diciendo Miki Gordón? Yo no he dicho nada, profesora. Lo escucha clarito. Lo que pasa es que él mismo lo dijo. Él dijo que quería enamorarla a usted. Calla, tío. ¿Y por qué no cuentas también que tú dices que estás a agazar con la profesora? ¿Qué cosa? ¿Usted pensando en casarse? Es cierto, pero me ganó haciendo trampa. Yo la vi primero. Profesora María Pía se casaría conmigo. ¿Saben qué, chicos? Tomen sus ubicaciones de una vejia. No entiendo qué es lo que está pasando. Ustedes, en realidad, son unos chiquillos. ¿Cómo no está pensando en casarse? Además, yo podría ser su hermana mayor, su mamá. Mi mamá, mi mamachita, ¿verdad? ¿Qué? No, pero que, aparte, ¿por ahí vamos en edad o no? Ya quisiera. ¿Saben qué cosa? Son unos sinvergüenzas. En realidad, tú eres un sinvergüenza. Debería decirnos quién es su enamorada de una vez. Soy yo. Habla, habla. No, soy yo. Silencio. ¿Quién es su enamorada? Profesora, acuérdese que yo le había pedido permiso para ir a la vez. No se va a ir a ningún lado hasta que nos digan quién de las dos es su enamorada. Eh, ya, este, mi enamorada es Fiorella. Ya, ya. No, no, ratito, ratito, ya sé. La Fiorella se llama las dos. ¿Cuál de las dos Fiorellas? Es que son las dos. Yo lo mato. No, espérate, porque yo lo mato primero. No, 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 un momento, pero si yo soy un angelito. Sí, claro, un angelito. ¡Pero, por favor, no! ¡Corre, corre! ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Espera, espera! ¡Sos, dos, uno! ¡María, pía! ¡Ia, ia, ia! ¡Sos, María, pía! ¡Sos, dos, uno! Gracias por ver el video.